Hey mi gente, feliz noche para todos, bueno paso por acá saludarlos y agradecerles a todos los que han estado pendientes de mi estado de salud y bueno gracias a Dios me encuentro super bien y recuperándome. Gracias Dios por llenarme de salud, escribió el cantante Yader Romero a quien le hicieron un cateterismo en una clínica en Valledupar y se recupera satisfactoriamente de la intervención quirúrgica. Yader Romero, ex vocalista del grupo Cabras, fue internado de urgencias el pasado lunes 26 de abril con un fuerte dolor en el pecho, una crisis hipertensiva y alteración en sus niveles de azúcar. El artista se encuentra en observación médica y está evolucionando. Su novia Aleja Quintero subió una historia de Instagram con la siguiente leyenda, amor mío, Dios siempre contigo, sé que pronto estarás en casa, te extraño mucho. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.